Noto rápida respuesta a mi pregunta Hay hueco para mí a tu lado Ven, te dijeron tus labios Una punzada en mi pecho Un sueño volando Ven caminar mi ser, ser hasta tú Hasta tus brazos Y entre tus piernas parecen Mis ansias tan llenas Esas que resucitan mi antojo de ti Cada madrugada Esas que dan susurros Giren tu nombre y a gritos A gritos te llaman Son solo anhelos Hasta que suavemente me calma Me calma Me calma A gritos te llaman A gritos te llaman A gritos te llaman A gritos te llaman A gritos te llaman